Estamos conversando con J.M. Hidalgo, con Chacha Durán de Argentina y le damos entonces los buenos días, la bienvenida a José Selmo de Unicaradio.net y presidente de la Asociación de Emisoras Digitales. Selmo, buenos días, bienvenido a Camino al Sol, ¿cómo estás? Buenos días a cada uno de ustedes y la gente que nos está viendo y escuchando en todas las partes del mundo. Gracias por invitarme a hablar de esto que, señores, la pasión nuestra, de eso vivimos. La radio, ¿cuál es la realidad de la radio online en nuestro país? Bueno, nos estamos clasificando en radio online, digital y virtual, porque son cosas completamente diferentes en cuanto a la producción, en cuanto al contenido, en cuanto a los equipos y la modalidad de llegar a la gente. ¿Qué hace una radio online diferente a la radio convencional? Sí, lo que estamos haciendo nosotros en la radio digital, para hablar de todo desde el principio, la radio digital y comercial en la República Dominicana surgió como una alternativa para aquellas personas que no podían tener acceso a una radio comercial, por todo el elemento económico que eso significa. Y sabemos que no es tan fácil. Mucha gente, muchas personas preparadas y con muchísimas ideas a transmitir que no podían tener ese acceso. Entonces, nosotros surgimos como una alternativa. Nos fue muy bien, nos ha ido muy bien y mucha gente, con muchísimo talento, ha empezado a hacer esos programas con nosotros. Entonces, en esas diferencias, ¿qué podemos nosotros mencionar? Muchas, porque no necesariamente los recursos tecnológicos con que cuenta una cabina convencional de FM son los que cuentan con una cabina digital. Nosotros que tenemos, como ustedes hablaban hace un momentito, tenemos tres cámaras, rodamos bumpers, rodamos imágenes, y entonces eso nos convierte realmente en una radio televisión digital. Radio televisión digital. Ahí está, Chacha, ese es el concepto, radio televisión digital. RTV. Tiene la misma sigla de radio televisión dominicana. Casi. RTV, ojo. ¿Cuántas emisoras online hay aquí, Selmo? Mira, trabajando con seriedad y registradas en la asociación nuestra, DOEDI, tenemos alrededor de 46. Sin embargo, sabemos de muchas que están operando por ahí de manera más informal, bastantes. Ahora en la pandemia, en esta cuarentena, todo se fue multiplicando. Algunos con la seriedad que conlleva, otros no tanto. Hemos tratado de acercarnos a ellos y sugerirles que tomen el tema con seriedad. Pero realmente estamos tratando de avanzar con eso, la asesoría, guiarlos por un buen camino. Porque, señores, aunque sea digital o virtual o online, es un medio de comunicación que usted tiene en las manos. Y debe tener muchos, muchos puntos en cuenta. Mucho cuidado, porque lo que usted dijo por ese micrófono, como decía el profesor, lo que me da algo hace un momentito, eso es ley batuta y constitución. Eso queda, eso queda. ¿Podemos hacer esa diferenciación, Selmo, de virtual, digital, online? Decía que hay diferencias marcadas para conocerlo. Bueno, fácil, fácilmente, la online la hemos nosotros clasificado como una persona que simplemente rentó una nube y puede cargar allí contenido, música, información, cápsula. Y está rodando ahí online sin ningún tipo de equipo encendido ni conectado, ¿no? La virtual, si ya es una persona que está en un espacio informal, puede ser en una habitación de su casa con un micrófono, no necesariamente profesional o broadcast. Y la radio virtual, perdón, la radio digital y o comercial, si ya tenemos cabinas, tenemos un personal trabajando, tenemos producción, tenemos programas, ya tiene otro tipo de contenido y otro tipo de sentido a todo lo que estamos haciendo. Lo que no tienen es una frecuencia MFM, solamente utiliza internet para la transmisión. Y mirando a futuro, como decía Sobeida hace un momentito, realmente no nos interesa tanto tener una frecuencia FM ni AM, porque realmente, y conversando con ingenieros de las telecomunicaciones, el futuro de las radios se está mirando, mirando de la radio digital terrestre, se está mirando la radio digital por internet, se está tratando de acercar más al internet a la gente y con estos aparatos que tenemos todos ya en nuestras manos, o la mayoría de nosotros, pues se va a hacer mucho más democrática la radio para todo el mundo. Y hablemos un poco así, CJM. Una pregunta, José. ¿Qué tanta es la audiencia del internet a la radio convencional? ¿Qué proporción tú puedes dar entre una emisora de FM normal, un radio receptor, y los que pueden escucharlo a través del computador o del teléfono? Bueno, muy marcada, profesor, porque el tema es que la radio terrestre puede ser nacional, que son muy pocas las emisoras que tienen licencia a nivel nacional y que la están operando por un asunto de costo, y la radio digital que llega a todo el mundo. Entonces, si tú propones un tema de interés, que a la gente le interese el punto que estás tratando, perfectamente puedes llegar a 12.000 personas viendo un programa. Pero si el programa, y eso puede pasar, el programa que le siguió a ese, el episodio, el capítulo que le siguió a ese, no es tan interesante como el pasado, puede bajar a 5.000, puede bajar a 3.000. Entonces, esa inteligencia de ver y además observar los comentarios, nosotros la estamos utilizando a nuestro favor. Y es un asunto de, bueno, qué es lo que la gente necesita o quiere que le estemos hablando, estos puntos. ¿Y cuál es el blanco de público que está consumiendo esto? Entonces, nosotros podemos dirigir ese contenido a ese público. Eso es un asunto que en la radio de TVE por el momento, no necesariamente se está viviendo, pero un asunto de que es otro modelo de análisis, de contenido y de recepción en cuanto a nuestra frecuencia. Y hay una oportunidad ahí, José, apoyando lo que tú dices, porque si bien es cierto que si tú tienes un contenido de valor que lo piensas para una audiencia local, puede ir calando poco a poco. Lo cierto es que también si ese contenido de valor, tú lo atas a una audiencia que está más acostumbrada al contenido digital o al consumo digital, y en lo digital tú llegas a todo el mundo, tú puedes crear campañas o formas de llegar a ese otro lado del mundo, que sí consume esa vía y que sí consume ese contenido hasta que tu audiencia local se vaya acostumbrando al caso. Esa particularidad, esa flexibilidad, te la da la radio online. Y yo pongo el caso de Camino al Sol, que nosotros desde aquí, desde República Dominicana, tenemos oyentes por internet desde Perú, desde Francia, desde Estados Unidos. De hecho, a Chacha Durán lo conocimos porque conoció Camino al Sol en Argentina. Yo no sé, nunca supe cómo él dio con Camino al Sol en Argentina. Sin embargo, un contenido que es relativamente global, pues se está consumiendo en otros lugares. Así es, y eso también obliga y o conduce a los profesionales del micrófono a tener un español neutro, porque los dominicanos solemos hablar con mucho regionalismo, dominicanismo, que Chacha ya me corregirá. A veces nosotros estamos hablando de la manera más coloquial en una cabina de radio y además esta chulería de lo digital, el internet, y nos escriben, señores, ¿qué significa guagua? Y en guagua, en Chile, es niño, por ejemplo. Completamente diferente. Pero no entienden el mensaje, entonces ya obligado a la gente que estamos haciendo con responsabilidad y seriedad la radio digital por internet a hablar un español neutro, a formarnos, a no gritar, a no pretender que lo que buscamos es un rating por usted conducir a un cierto nivel de morbo a la población, sino que aportar, formar. Por eso, desde el origen, y le explicaba, nosotros buscamos a esas personas que tienen cosas de contenido y valor que agregar, y lo estamos trayendo, entonces, dando la oportunidad de abrirle las puertas por aquí, por esta modalidad de radio. Y en esa misma línea, Selva, preguntarle a Chacha, la incidencia de la radio digital en Argentina, en Latinoamérica, ¿cómo tú ves ese escenario? Sí, creciendo constantemente. Lo decía, me parece que la radio convencional primero se coló, se agarró, se sumó a la tecnología y al hecho de difundir lo que estaba haciendo a través de internet, y después, a partir de ahí, o antes o después, no sé el orden, pero aparecieron las radios que ya se generaban automáticamente desde su hogar, de su casa, de su pequeño estudio, con menos inversión de dinero y demás, y creo que es una propagación que no va a parar, no para. Hablábamos recién de podcast, hablábamos de lo que es el crecimiento tecnológico, y me parece que más allá de los problemas que hoy estamos teniendo en gran parte de Latinoamérica con lo que es conexión, se está solucionando de a poco, ya Chile ya trabaja con 5G, nosotros estamos como argentinos también en camino A, entonces me parece que todo eso hace que la radio virtual, el internet digital, todo esto que tiene que ver con las redes, crezca cada vez más. Buenísimo. Hemos hablado en varios momentos de que la radio no hace más que transformarse, que se está moviendo. Un hablar de futuro en esta época es algo muy atrevido, porque a la velocidad en que todo se está moviendo, sería una aventura. Ya en esta parte final, me gustaría escuchar las palabras de cada uno de ustedes. Sus palabras, en resumen, finales, para aquellos que estamos haciendo radio, para aquellos que nos debemos a una audiencia, ¿cuáles son, cuáles serían sus palabras? JM, usted aquí tiene el rango. JM. Mira, como se dice el cliché, muy interesante tu pregunta. No, y mira qué pasa, yo creo que estamos evaluando la radio desde el punto de vista de los equipos de transmisión. Quizás el concepto no sería, el concepto de radiodifusión evidentemente trata la parte técnica nada más. Pero lo que nosotros estamos haciendo, ya sea online, ya sea a través de la AM, FM o de la televisión, es comunicación. Totalmente. Entonces, el hecho de que nosotros nos adaptemos, esa comunicación, llevarla a través de cualquiera de esos medios, eso es, podría ser irrelevante, lo importante sería qué es lo que estamos transmitiendo, no por dónde, puede ser por radio, puede ser hasta por una llamada, puede ser como antes uno hacía a través de una carta o a través de un artículo en el periódico, pero es comunicación, lo importante aquí es la comunicación sin importar la vía. Evidentemente que estamos hablando de la radio, ¿no? Totalmente. Sí, sí, coincido, coincido ciento por ciento tiene que ver con la profesionalización, con la generación de contenidos, con una tarea nuestra que tiene que ver con el transmitir pasión y lo vivo a diario, lo vivo a diario, trabajo con dos equipos de gente que hace radio y los más jóvenes y me hace sentir un poco viejo esto, pero como que le falta pasión, falta pasión, decir amen, amen esto, si quieren pensar en lo económico, piensen porque se puede vivir de esto, si quieren pensar en lo que es difusión, propagación de su imagen, háganlo porque van a llegar a todos, si quieren llegar en creador de pensamientos, pónganle esa gara, vamos, que transite sangre de radio por sus buenas, así que me parece que también es tarea nuestra con un pequeño delay ahí con el radio. Si estamos ahí ya en la parte final de nuestro programa Camino al Sol, estamos conversando con Jaime Hidalgo, ahora sí conecto Ya se escucha bien. Decía, transmitirle la pasión, no sé hasta dónde llegué, pero bueno, transmitirle la pasión que genera la radio y esa también es tarea nuestra, como ya apasionados de la radio, me parece que tenemos que transmitir esto y seguir generando contenido, ayornándonos a los tiempos. Totalmente. Algo muy importante y yo siempre inicio cuando me invitan a hablar de esto de la radio digital y esto del futuro de la radio, es que no es lo mismo, o sea, yo te puedo regalar ahora mismo, te puedo poner en las manos la llave de un Ferrari y te llévatelo y es un tremendo carrazo moderno, ¿no? Pero lo vas a saber encender, lo vas a saber operar para llevártelo, no. Entonces es lo mismo, con la radio digital y con toda la tecnología que tenemos en una cabina, si tú no produces un contenido de calidad, si tú no tienes pasión, como dice Chacha, si tú no vives lo que es una cabina, lo que es transmitir un mensaje y esa calidad, más que cualquier otro tipo de asunto que pueda ser morboso o lo que sea, por buscarla y por llegar a muchísima más gente que convertirte en viral, pues estás muy equivocado y perdido. Creo que el futuro nuestro está orientado en esa dirección. Es un asunto de entender que no se trata de elementos tecnológicos, sino de calidad, de tu poder producir contenido que le pueda aportar a la gente y conducir a la gente a que salga de esa falsa ilusión de volverse loco detrás de likes y detrás de convertirse en influencer falso. Calidad de contenido y pasión, me gustó esa palabra, Chacha. Bueno, vamos llegando nosotros a la parte final de nuestro programa, darle las gracias a J.M. Hidalgo, a Darío Chacha Durande de Radios.com, a José Selmo de Unicaradio.net, muchísimas gracias, un lujazo haber tenido estas dos horas, esta conversación. espero que en otro momento podamos seguirla profundizando porque definitivamente y me sumo a cada una de las palabras que ustedes han dicho, hay que velar por la profesionalización, por esa responsabilidad que tiene cada persona que tiene frente a sí un micrófono, una cámara, pero un micrófono, el gran peso que tiene como profesional y la credibilidad, ese peso que le da la gente a quien habla a través de un medio. Y esto lo hacemos con el interés de celebrar el Día Mundial de la Radio por un lado, pero sobre todo para que todos hagamos conciencia de cada vez que estamos haciendo una transmisión a través de los medios digitales, estamos precisamente comunicando. Entonces, ¿qué estoy diciendo? ¿Qué es lo que estoy comunicando? ¿Cómo estoy impactando con mi voz? Es eso lo que debemos observar. Muchísimas gracias, un gran abrazo y así llegamos nosotros al final de nuestro programa Camino al Sol por este viernes, por esta semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!